Muy bien, seguimos en Cambiar la Onda, luego de escuchar un poquito de música de Joseph Stone. El tema se llamaba Harry Symphony, es una versión unplugged, y me pareció piola como para entrar en un ambiente de charla, de tranquilidad, de comodidad. Y para eso nos hemos encontrado con dos amigos, que bueno, los vamos a presentar, presentaros vos, y que ellos después nos digan quiénes son. Por supuesto, bienvenidos a Alejandro Charosky y bienvenida a Silvia Flishman. Gracias. En principio teníamos pensado charlar con Alejandro, queríamos que viniera Silvia, pero la verdad que no nos animamos a invitarla desde el vamos, pero se animó y vino con nosotros y aquí estamos. Y este, ¿por qué no nos contás un poco, Alejandro, quién sos, hacia la audiencia? Bueno, en primer lugar, hola Ana, hola Marcelo, es un privilegio estar aquí y la invitación que nos han hecho. El gusto es nuestro. Y, bueno, yo tengo 71 años, soy abogado, de joven publiqué algunos libros de poesía, estuve mucho en el ambiente literario, fui periodista. Y comencé hace unos 30 años con una búsqueda espiritual que terminó en los grupos del señor Gurdjieff, o sea, la institución que en ese momento estaba en Buenos Aires. Bien. Y vos, ¿qué nos podés contar un poco de vos? Este, bueno, yo soy la esposa de él. ¿Quién soy? Es la gran pregunta de hoy. Es la gran pregunta que siempre hacemos a todos porque también nosotros tampoco tenemos mucho para contar de nosotros. ¿Quién sos? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, va más allá de lo que hago. Claro. O sea, no sé quién soy, pero sí sé que soy médica. Eso es un comienzo. Sí, psicoterapeuta, psiquiatra y homeopata. Con Alejandro hicimos un trayecto en la enseñanza esta, juntos, cada uno haciendo su trabajo. Y, bueno, yo estoy muy contento de estar acá. La verdad, no me lo esperaba. Él me dijo, vení al cafecito de la esquina. Voy. Y acá estoy. Y sobreviviste al café de la esquina, que ya eso te digo. Muy rico. Y a la sorpresa. Nosotros pautamos esto como una charla. Así que, desde el desconocimiento total, vamos a hacerles consultas, preguntas, pero sin una aislación precisa. Ustedes manéjense con la libertad que les parezca para hablar de un tema que a nosotros siempre nos interesó, que no hemos profundizado, pero bueno, ahora tenemos con quién hacerlo. Y, Fernando, antes de entrar al estudio, vos nos hablabas del buscador, de los buscadores. Es una buena forma de entrar al tema, ¿no es cierto? Totalmente. Antes de empezar, de lleno con Gurdjieff, que el que está en un camino sabe de quién estamos hablando y del peso específico de ese maestro, pero el que no lo conoce es una buena forma de arrancar por ahí, por buscar. Precisamente, porque el señor Gurdjieff era lo que llamaríamos un buscador de nacimiento. O sea, un buscador es una persona que en algún momento, alguna vez en un momento de crisis, separaciones, divorcio, muerte de algún ser querido, se pregunta quién soy o qué sentido tiene mi vida. Se separa un poco de la realidad ordinaria y comienza a buscar. O sea, comienza a buscar algo que no sabe qué es lo que está más allá, pero está en búsqueda. La búsqueda es un movimiento permanente. No es lo que se encuentre, no es el resultado, sino el movimiento de buscar. Claro. Yo diría, para aclarar esto, que lo interesante de una búsqueda no es el lugar a donde voy, es el camino que recorro. Claro, es un poco como que lo más lindo del viaje no es llegar al destino, sino que el viaje mismo. Exactamente. Por eso los viajes cuando uno va hacia un lugar son más lindos que cuando uno vuelve, ¿no? A la vuelta se hace más largo. Claro, totalmente. Porque en realidad cuando uno va, tiene más expectativa. Claro. Y bueno, entonces, ese buscador que era Gurdjieff, ¿cómo fue que fue encontrando su camino? Y luego, ¿cómo lo fue compartiendo? Porque lo bueno que tuvo es que tuvo la generosidad de no solo, digamos, encontrar ciertas respuestas, sino que también se interesó en compartirlos con los demás, ¿no? Para ayudar a elevar al resto de la gente. Y eso es un dato importante de él, ¿no? Bueno, a mí me gustaría primero, de alguna forma, dar una idea general para el público que no lo conoce, porque los que saben y lo conocen mejor apaguen la radio porque no nos interesa. Igual podrían quedarse escuchando porque siempre algo nuevo se aprende, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa que ya sabe todo y no tiene más nada que aprender. Bueno, como decía mi propio guía, que era Olivier Leñel Salzman, el universo que explica el señor Gurdjieff es un universo complejo. Es un universo donde hay dos energías, una que desciende del absoluto, de Dios. Es una energía no material que va convirtiéndose en material a medida que se acerca al hombre. Y hay una energía que es una energía ascendente, la energía del absoluto es descendente, que es la energía que genera el trabajo, las religiones, etc. O sea, es un movimiento hacia Dios. Dicho esto, hay algunas ideas generales sobre la enseñanza. La idea del señor Gurdjieff es que el ser humano está dormido. En realidad, el mejor ejemplo que podríamos dar con fines de divulgación es la película Matrix. Donde se ve claramente, me refiero a Matrix 1. Pastilla Roja, Pastilla Azul. Exactamente, es el momento. Es la elección de la búsqueda. Parece una película iniciática, ¿no? No sé si lo hicieron a propósito. Yo creo que sí, de alguna manera. Pero sí, es muy buena para graficar esto de estar despierto, ¿no? Claro, como una realidad alterna. Uno piensa que en realidad uno está o duerme en la cama o está despierto cuando está en vigilia. Y no es tan así. O sea, el señor Gurdjieff lo que explica es que el sueño o este estado de realidad alterna obedece a distinto tipo de influencias. Primero están las influencias genéticas, lo que traemos de nuestros antepasados. En segundo lugar, la socialización, lo que nos enseñaron papá y mamá. Después vienen las primeras impresiones que recibimos que nos dejan una huella indeleble. Entonces, para mostrarlo de una forma gráfica, nosotros vemos la realidad como un cine de un solo espectador y una sola butaca. Algo por el estilo. Exactamente. Y otro gran productor del sueño es el egoísmo. El egoísmo prima totalmente en nuestras vidas y yo diría que comparativamente con los momentos que vivió el señor Gurdjieff y la actualidad, el sueño es cada vez mayor, ¿no? O sea, llevado por la era digital. Si nosotros subimos un colectivo, por ejemplo, una experiencia que hago habitualmente, el 50 o más por ciento de la gente está mirando el celular, chateando con no sé quién y totalmente absorbido. Creo que el único que no mira el celular es el que maneja y a veces. Y a veces. Porque es increíble que todo el mundo está sumergido en el celular. Claro, y ahora llegó la época de los pulgares ágiles que ha sido uno de los mayores aportes a la humanidad que ha dado esta era. O sea, la rapidez de los pulgares. Y bueno, la persona que está metida dentro del celular no tiene idea de lo que pasa a su alrededor. O sea, no tiene idea de ella misma, no siente su cuerpo, no siente sus emociones. O sea, es como, para describirlo de otra manera, cuando el sujeto y el objeto se fusionan. O sea, se convierten en una sola cosa. Eso, una cosa. Una cosa. Exacto. O sea, esto se produce a través de un mecanismo que se llama la identificación. O sea, la identificación prima en toda nuestra vida. Para dar un ejemplo práctico, River Boca. La no River. Te lo tenía que decir. No lloremos. Las identificaciones políticas que crean un aislamiento. Las identificaciones de clase. Recordemos durante el proceso, por ejemplo, la clase militar que estaba metida en su propio mundo y que permitió que sucedieran las atrocidades que sucedieron. Pero podemos estar identificados con nuestro perro, con el clima. No necesitamos llegar a cosas tan dramáticas como las que estoy anunciando. Claro, lo que le dicen las tribus urbanas, la moda. Cualquier cosa lleva a un estado de identificación. Y ese estado de identificación, ¿qué hace? Nos perdemos a nosotros mismos. Nos perdemos algo que es un misterio, por ejemplo, la sensación del cuerpo. La sensación del cuerpo es tal vez uno de los rasgos distintivos de la enseñanza del señor Gurdjieff con respecto a otras tradiciones. O sea, él plantea que permanentemente sintamos la sensación del cuerpo. Por ejemplo, yo en este momento siento la planta de los pies, que es una forma, la más fácil, porque se pueden sentir todas las zonas del cuerpo. Es la más fácil de conectarme a la Tierra y no irme hacia lo intelectual. O sea, si yo estoy conectado con la Tierra, tengo un grado de presencia que hace que esté aquí. Incluso invito a los oyentes que hagan el ejercicio de sentir la planta de los pies. Es algo muy sencillo y a partir de que lo dije, seguramente lo están sintiendo. Claro, más de uno no. Estaba escuchando y estaba totalmente desconectado. Y cuando vos lo dijiste, sintió la planta de sus pies. Y ahí se conectó. Bueno, pueden descalzarse. Yo estaba descalzada. Cuanto más cerca, mejor. De mí. El movimiento es hacia mí. Hacia volver a mí. Está desconocida. Pero de alguna forma sintiendo lo que yo puedo llamar un recuerdo o un regreso. O sea, esto es un camino de regreso, algo misterioso que está en nosotros. Y que empieza en esta enseñanza de una manera que es experiencia, es sencillo, aparentemente. Y si no es experiencia, no sirve. El señor Bourdieu decía, no crean en lo que yo vivo, crean en lo que ustedes vivan como experiencia. O sea, se plantea más como una enseñanza desde la práctica más que desde la teoría. La práctica tiene que ser constante. O sea, que de alguna manera nos lleva a un estado diferente si lo hacemos lo más constante posible. Cosas que lamentablemente no siempre es así. ¿Y qué sería esa práctica? Pues ya metimos ahí, entonces el que está atento y escuchando dice, ¿y cómo hago para estar presente? Porque yo tengo que aprender. A mí me tienen que enseñar. Tengo que ir a una universidad y me tienen que enseñar todo y yo llenarme la cabeza de conocimientos. Y recién ahí podría poder hacer algo. Esa es la idea, digamos, que uno recibe, digamos, de la sociedad, ¿no? Acá es al revés, es practicar y en esa práctica vas a obtener tu autoconocimiento en este caso. Es aprendiendo lo que tu automatismo sabe. La práctica es indispensable hacerla en grupo. O sea, si uno practica solo, difícilmente llegue a alguna parte. Un grupo sirve en dos sentidos. Primero, para la devolución que los demás me hacen acerca mío. Porque el primer trabajo, el primer y continuo, y uno no termina nunca, es conocerse a sí mismo. Y en segundo lugar es una caja de resonancia. O sea, es distinto algo que se dice en un grupo que algo que se le dice a una persona en forma privada. Es una terapia de grupo. No, justamente, hay diferencias. Bueno, es el campo tuyo. En realidad, la exploración de uno mismo es una cosa. La terapia suele ser muy necesaria en los buscadores. Y nosotros tenemos en cuenta el tema de la salud de las personas para que eso no sea un obstáculo. No por prejuicio, sino que es un obstáculo agregado nuestros mecanismos cuando son, a veces, muy grandes y muy rígidos. Y eso hay que verlo en el área que corresponde. No hay que mezclar. Mientras que lo que es la búsqueda, liberada de eso, se puede alivianar y profundizar mucho más. Es lo que... De hecho, derivamos a mucha gente a terapia, porque entendemos que el tipo de problemas que tienen no pueden ser resueltos en el grupo, a pesar de que la gente tiene la fantasía de que pueden ser resueltos. Claro. Y no, son dos cosas distintas. Aunque hay una línea divisoria que reconozco que es imprecisa. Es muy fácil porque hay algo que tengo que explicar después, que son los topes, que explica el señor Gurdjieff, que se parecen mucho a los mecanismos de defensa del psicoanálisis. O sea, tiene... Tiene algo en común. Tienen cosas en común. En general, los obstáculos que uno tiene en la búsqueda son los obstáculos que tiene en la vida. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la búsqueda y la vida son una misma cosa. Claro. O sea, no es como las iglesias que yo voy, o los templos, voy, rezo la oración y después voy y hago... Lo que quieras. Vivo de cualquier manera. No, no. Esto es... El trabajo es en la vida. Ahora. Ahora. En todo momento. En este momento. Estamos intentando trabajar mientras hablamos con ustedes. Claro. Dentro de la sencillez del conjunto. Claro. Otra de las cosas que quería explicar es, bueno, aparte del tema de estar dormido, el ser humano, en la época del señor Gurdjieff, o sea, como él lo enunciaba, decía, es un robot. Yo diría que una metáfora más actualizada sería una computadora. Claro. O sea, nosotros despertamos y al abrir los ojos se carga el sistema operativo. Y después se cargan una serie de aplicaciones. O sea, una aplicación social, cómo convivo con los demás, la aplicación de cómo convivo con mi pareja, cómo convivo con mis hijos, la aplicación para el trabajo, la aplicación para hablar con los amigos, la aplicación para los amigos, la aplicación de mi ego vanidoso y orgulloso, que trata de mostrar lo grande que soy. Y todas esas aplicaciones, juntamente con el sistema operativo, componen la máquina. ¿En qué sentido? En que nuestras reacciones son automáticas. Automatizadas totalmente. Totalmente. O sea, no nos damos cuenta, pero a veces repetimos las conductas de papá y mamá, o sea, al reaccionar frente a un hecho. Entonces, la gran pregunta es cómo salir de esa programación, porque es un esfuerzo titánico. Yo recuerdo una anécdota que me pasó justamente con Silvia. Ella tenía una tarea que era hacer algo diferente, yo no la sabía. Y no sé si ustedes... Hay un orden sagrado en los cajones de la cocina. Primer cajón cubierto, segundo cajón, los utensilios de cocina, tercer cajón, repasadores y otra cosa más. Y cuarto, quinto, depende del tamaño de cada vez. Las velas, los corchitos, los piolines y todo lo demás. Bueno, voy a la cocina, abro el primer cajón y me encuentro con las velas y los corchitos. Imperdonable. Entré en una especie de caos, donde el universo se había alterado más la ira que se me suscitó, porque cómo era que yo encontré corchitos y piolines en el primer cajón. Es para divorciarse eso, eso es para divorciarse. Está justificado. Sí, no, pero te digo que lo interesante para mí fue el caos interno que me provocó. Pero porque te diste cuenta, cuántas veces reaccionamos de esa manera y lo tenemos totalmente personalizado. O sea, ni nos damos cuenta que estamos enloquecidos ante una cosa ínfima. O sea, porque está bien, abrimos un cajón y estaba al revés. Y bueno, ¿por qué tanto drama? El tema es que no nos damos cuenta que estamos haciendo eso. A semejante papelón. Porque estamos tan atados a nuestros hábitos. Nosotros, por ejemplo, hay una primera etapa que tratamos de hacer pequeños cambios, porque todo lo que se puede hacer es muy pequeño. No hay grandes cosas que se puedan hacer. Pero me acuerdo un ex integrante del grupo que tuvo una experiencia muy interesante porque tratando de cambiar el hábito se sentó en la silla que habitualmente se sentaba su mujer. Tuvo un drama matrimonial. Terminó yéndose del grupo porque había hecho un sacrilegio absoluto. O fue tomado así por la pareja. Fíjense el tema de los hábitos. Tenemos sillas asignadas en la mesa generalmente. Vamos a los lugares por el mismo camino. Tenemos hábitos emocionales. O sea, los hábitos pueden ser emocionales, pueden ser físicos. Por ejemplo, las posturas que adquirimos son hábitos. Tenemos hábitos emocionales que son reaccionar de una cierta forma frente a determinadas acciones o cosas que pasan en mi realidad. Y tenemos hábitos de pensamiento. Y lo que no tenemos es la menor atención. Exactamente. No tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo automáticamente. Exacto. Exactamente. Estamos hablando de, mencionaste ya, grupos. Y ustedes son representantes de Gurdjieff Grupos. Hablaste de tareas. Hablaste de reuniones. Entonces, podemos hablar un poquitito de cómo es esto de, digamos, de los grupos de Gurdjieff o Gurdjieff Grupos. ¿Cómo es eso? ¿Qué es el trabajo? La dinámica. ¿Cómo funciona la dinámica? Por ahí hay alguna persona que está escuchando y realmente se está interesando. ¿Qué pueden contar de él? Bueno, la historia de nuestro grupo se remonta a 10 años. Nosotros antes estábamos en una institución y cuando muere Olivier nos retiramos de la institución porque descubrimos que las instituciones, aún con las causas más nobles, por obra de nuestra propia humanidad y de estar dormidos, son todas iguales. Se da lo mismo que si es una institución espiritual, un club de fútbol, un partido político. Lo importante es el poder, la figuración, ser más que el otro, ser ruchar el piso. Todas las cosas que se dan en la vida normal, en las instituciones, ocurren en las instituciones espirituales. También. Y eso es lo que nos hace perder verdaderamente la búsqueda. Eso desató una crisis en nosotros, también cuestionándonos cómo estábamos posicionados como buscadores. Y después de un año se acercó gente, se formó el grupo que ahora es este, fue evolucionando. Se sumó un grupo de San Luis, de la provincia de San Luis, de Mercedes. Pero implica la dinámica, que es bien distinta de una terapia. Lo que diferencia una terapia de esto es que la terapia tiene técnicas con una búsqueda de salud y esto tiene técnicas con una búsqueda de uno mismo. Hay que estar sano para buscarse. Claro. Y a nivel de la vida, digamos, una de las cosas que planteaba el señor Burdía es que para una búsqueda uno tiene que haber solucionado como un nivel básico de su vida. O sea, él hablaba mucho del obligato, o sea, que es el hombre ruso, es el hombre común, el hombre de la calle, o sea, tiene que tener mínimamente solucionado su sustento, su vida, una vida normal, como para poder emprender una búsqueda. Porque si está por debajo del nivel de la vida, no puede emprender una búsqueda. Tiene que ocuparse, y me ha pasado varias veces, que hay gente que hemos rechazado, diciéndole, no, mire, usted está para una terapia, no para acá, o salga y consígase un trabajo. Hay una cantidad de factores que hacen que si una persona no está flotando, digamos, en la vida, si está hundido, no puede buscar. Sus necesidades son otras. Su búsqueda pasa por otro lado, por algo mucho más. Lo mismo puede pasar al revés, que tenga demasiado solucionado todo y que crea que eso es llegar a algo. Claro. Que es lo que Olivier llamaba la carrera de ratas, como vivimos. ¿Cómo era la carrera de ratas? Tener más éxito que el de al lado, pisarle la pata a la rata del lado. Ah, ok. En la carrera de laboratorio, digamos. En realidad lo que él se refería es a la forma como nos ganamos el sustento. Claro. O sea, en realidad, cuando se refería Olivier a eso, en una conferencia que dimos en la Universidad de Belgrano, en el año 2001, él hablaba de la energía que nos lleva el ganarnos el sustento. Y todas las cosas que vamos dejando de lado por el hecho de tener que ganar el dinero suficiente para sobrevivir. ¿Y cuánto creemos que tenemos que ganar también? Claro. Entonces, ese es un punto fundamental y, bueno, la carrera de ratas implica que también una rata se coma la otra, etc. Nada que ver con una metáfora. Claro, una telenovela mexicana de bajo presupuesto. Una turca, que son peores todavía. Sí, también, bueno. Y estás hablando de Olivier. Sí. Y Olivier, ¿quién sería? Porque empezamos hablando de Gurdjieff muy someramente, porque, bueno, hay mucha bibliografía sobre el maestro. Es más, hoy se puede googlear y, más o menos, una información más o menos potable se puede encontrar, ¿no es cierto? La bibliografía acerca del señor Gurdjieff consta de más de 400 títulos. Que no aconsejamos leerla. Hasta que, sí, en un momento. Claro, básicamente el señor Gurdjieff escribió tres libros o tres series en La Llama, que fueron relatos de Belzebú a sus nietos, encuentros notables, con hombres notables, y la vida es real... Solo cuando... Solo cuando yo soy. Y es muy interesante, porque es la forma... El señor Gurdjieff encaraba las cosas de una manera muy sutil. Por ejemplo, el relato de Belzebú a su nieto está escrito en una prosa raveleciana, tipo Gargantúa y Pantagruel. Si uno la mira de una primera mirada, parece como un mal relato de ciencia ficción. Y eso él lo hacía a propósito, porque si uno ve después la prosa de encuentros con hombres notables, es algo radicalmente diferente de la vida real es cuando yo soy. Pero él lo hacía para ocultar las ideas. ¿Y por qué él lo hacía para ocultar las ideas? Porque si uno no escarba... Él decía como un perro buscando un hueso escondido. Porque, bueno, toda la modernidad lo que nos trae es una facilidad de acceso a las informaciones. Entonces, hablamos como si supiéramos de lo que hablamos. Él habla permanentemente de cómo las palabras fe, esperanza y amor han sido tan bastardeadas... Totalmente. ...que no tienen sentido actualmente. Entonces, él las escondía. O sea, cuesta trabajo buscar en relatos de Belzebú realmente los trozos que Gurdjieff quería comunicar, porque están en medio de una construcción muy barroca. Mucho humor también. Y mucho humor. En el trabajo nuestro, el humor es fundamental. Si no, te morís. Porque decía que... Me acuerdo que Olivier siempre nos decía, el humor es lo único que pone las cosas en su justa medida. Así es. O sea, y que el drama y la comedia están separados por una rayita invisible y del que a la comedia se pasa el drama y del drama a la comedia con una facilidad notable. Totalmente. Otra de las ideas que quería desarrollar, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Igual él preguntó sobre Olivier también. Ah, preguntaste sobre Olivier. Claro, porque digamos, bueno, ustedes están en el Gurdjieff Grupo. Digamos, del señor Gurdjieff, ¿cómo llegamos al grupo de ustedes? Bueno, hay una especie, llamémoslo linaje. Claro. A eso es lo que quería considerar. Aunque mucha gente de los grupos, del trabajo del mundo, no están de acuerdo para nada con esto. La sucesora del señor Gurdjieff, que era su secretaria, la señora Jean de Salzman, a quien él conoce en Tiflis cerca de 1917 y su marido, Alexandre de Salzman, fue la sucesora del señor Gurdjieff. Y digo sucesora no en un sentido formal, porque uno de los chistes del señor Gurdjieff era nombrar sucesores por doquier. Y en qué lío los dejé, fueron sus últimas palabras. O sea, que él tenía montones de sucesores presuntos y en realidad la verdadera fue la señora de Salzman, que tuvo un gran trabajo en ser aceptada. O sea, un trabajo que estamos hablando de años hasta que los grupos y los distintos responsables de los grupos, estamos hablando de todo el mundo, porque los grupos hicieron fundaciones en una cantidad de países, aceptaran como la autoridad de la señora de Salzman. La señora de Salzman tiene dos hijos. Uno es Michelle de Salzman, que la sucedió a la señora de Salzman también, en Europa particularmente, y la otra es Nathalie de Salzman. Nathalie de Salzman fue nuestro primer contacto con los Salzman. La conocimos acá en Buenos Aires y realmente fue la primera persona que me impactó en los grupos. Yo había pasado una cantidad de años en total desacuerdo con los planteos que se hacían en Buenos Aires, con la gente, o sea, masticaba mucha bronca. Pero la conocí a Nathalie y ahí cambió. Cuando uno conoce a determinados personajes del trabajo, lo que se produce es como una necesidad de emulación, de decir, yo querría tener algo de esta persona y voy a trabajar para conseguirlo. ¿Cómo se expresa? Claro. Y ella era la mamá de Olivier. Ella era la mamá de Olivier. La transmisión venía directo y además a nivel familiar. Si bien Olivier decía, no hay que ser igual a nadie, y yo me tuve que buscar, pese a tener gente que enseñaba y podía ser mi modelo, a su vez tenían una transmisión. Claro. Y esto lo sentimos y lo vivimos casi conviviendo durante un tiempo con él, incluido un veraneo terrible. Contá, contá. ¿Eso nos gusta a la gente, a nuestros oyentes? ¿Alguna anécdota? Ellos vinieron a pasar 15 días a nuestra casa. Olivier y ¿qué más? Y su mujer. Y su mujer. Y todos los días eran un sobresalto porque nos esperaba con algo totalmente sorprendente. Desde ahora van a aprender a jugar al bridge a vamos a hacer una meditación a las 3 de la mañana a cualquier cosa. Todo se prestaba. Todo. Todo. No había manera. Más ponernos sobrenombres. Más sobrenombres. De animales. Yo era la marsopa. Yo era el pingüino. Primero pensé en el pingüino de Batman. Después me di cuenta que eran otras las cualidades a las que se referían pero vi mi automatismo. y un día me dijeron si querés ser algo más que una buena chica tenés que preguntártelo. Salí con una bronca como si hubieran insultado y era muy profundo lo que me habían dicho. Pero ser una buena chica que tiene de malo yo siempre había bebido para eso. Claro. Entonces esas eran las formas de convivencia fuertes, muy fuertes. Cuando se tenían que ir él dijo seguro que estuvieron haciendo una meditación que no llueva que venga el avión que se va. Y sí. No, no tanto como eso pero era como que había sido muy intenso. Me sacó un peso encima. La medida del trabajo en el sentido energético es la intensidad de lo que va ocurriendo. No sé si podemos llegar a transmitir algo de eso vivido pero es la intensidad. Mirá, estamos en los últimos cinco minutos del programa y me parece que hemos mencionado muchas veces el tema del trabajo y de las tareas y eso me parece que es un poco central dentro del... Esta que nombró Alejandro de los hábitos los cubiertos pasar debajo de una puerta y darte cuenta y sentir que estás pasando debajo de una puerta cosas que parecen súper simples pero... Todas cuestiones que te llevan a despertarte a darte cuenta de qué es lo que estás haciendo y que no tenés atención porque te olvidás cuando pasabas debajo de la puerta la mayor parte de las veces pero no hay triunfos o fracasos hay aprender de la experiencia tal como sea sin ninguna la objetividad es el objetivo pero también en esto quería aclarar que en realidad no hay un formato o sea uno puede adoptar distinto tipo de formatos o sea el formato de las tareas o sea de dar una tarea semanal una tarea de tipo interior o exterior que sirven como despertadores Olivier era un experto en eso por ejemplo una tarea maravillosa es hacer un paquete de regalo y andar toda la semana con el paquete de regalo aguantarse o vestirse de una manera diferente yo como abogado tenía pocas opciones me compré un moñito y unos tiradores y fue terrible para mí salirte de saco y la corbata claro pero es un formato las tareas nosotros por ejemplo ahora no usamos las tareas usamos el ahora este momento entonces la gente habla de lo que siente en este momento y bueno nosotros contestamos en este momento a mí me da mucha emoción contarles a ustedes todo esto porque es el amor que rodea este aprendizaje lo que a uno lo hace seguir claro y es nuestra necesidad digamos nosotros hacemos esto porque hemos recibido mucho particularmente de Olivier y también de Nathalie y es agradecimiento y es un agradecimiento que tenemos o sea nosotros no lo hacemos en forma remunerada claro porque esto es importante aclararlo esto es no con eso no nos vamos a ser ricos ni dejar la profesión ojo que en el panorama ustedes son profesionales y se dedican a nuestros trabajos a sus trabajos y demás totalmente esto lo hacen en una forma totalmente desinteresada enamora lo que han recibido claro ojo que en el universo de las agrupaciones Gurdjieff existen agrupaciones que son profesionales y entienden que se puede enseñar entre comillas la enseñanza del señor Gurdjieff lo cual es un disparate volvemos al tema universitario es decir me cierran en un lugar me llenan la cabeza de conocimiento y ya te recibiste y resulta que después no saben ni después otro tema interesante son las sectas hay sectas que han tomado las ideas del señor Gurdjieff las han modificado para las modifican le ponen el nombre del los del grupo dicen que como sectas seríamos un fracaso como decía Daniel Coleman que es el autor de la inteligencia emocional tiene un artículo sobre esto y que hay dos cosas que uno debe preguntar antes de entrar en un grupo si hay algún tipo de práctica sexual y que hacen con el dinero ambas cosas y Olivier decía que la diferencia con una secta es que tiene que ser difícil entrar y fácil irse al revés de lo que ocurre claro en nuestro grupo basta un llamado a teléfono de eso quería consultarles porque ya nos queda casi nada del programa se nos pasó recontravolando para variar cuando cuando el tema nos gusta a nosotros después nos encontramos che que poco que duró que pasó es la misma hora de siempre pero bueno aprovechada y vivida de otra manera es vida el trabajo es vida exactamente lo que dijiste es así y entonces como la gente que nos está escuchando que les interesa esto que estamos relatando que como pueden hacer para conectarse con el grupo bueno pueden ver nuestra página web que es www.gurdiefgrupos.com.ar gurdief gurdjieff o también tenemos una página en facebook que es facebook.com barra gurdiesgrupos.ar como argentina bien ahí la conexión con la página web es distinta pero es cuestión de atención ahí está en el facebook el teléfono bueno el correo bueno todas esas formas que tenemos hoy para comunicarnos hipercomunicarnos y llegar a estar tan comunicado que perdemos nuestra vida privada pero es una forma de conectarse y así un poco como un resumen hemos hablado de mucho y a la vez casi como poco recién hemos hecho como una introducción al tema absolutamente me quedé con ganas de preguntar sobre el cuarto camino me quedé con las ganas de preguntar sobre Enneagrama me quedé con un montón de ganas de hacerles consultas sobre este tema así que seguramente vamos a convocarlos en otro momento si a ustedes les parece divertido fue hermoso venir acá y hablamos podemos entrar por el cuarto camino por ejemplo por ejemplo o por otros temas que creo que a vos también te quedaron en el tintero ¿no es cierto? a mi me quedaron una infinidad de temas en el tintero mejor así así que bueno les agradecemos la presencia el día de hoy gracias a ustedes gracias por venir gracias a ustedes muchas gracias por participar gracias también a la gente que estuvo poniendo cosas lindas en el chat sobre todo a Cecilia Georgina Dova la Ceci una fan del Facebook un cariño muy grande un abrazo y bueno nosotros nos despedimos nos despedimos escuchando un poquito de música como para hacerlo de una manera amena y nuevamente la gratitud por estar con nosotros y bueno comprometidos que nos ponemos de acuerdo en algún otro momento nos volvemos a encontrar aquí en Cambiar la Onda y nuevamente gracias por estar con nosotros en este momento gracias por la presencia gracias la presencia no se negocia muy bien bueno hemos llegado al final del programa realmente voló voló lo hemos disfrutado mucho voló voló